Durante toda la fiesta, nunca faltó el apoyo social presente. Esta vez en los niños del distrito, con la entrega de ropas de abrigo para contrarrestar el frío que se siente con intensidad por la Sierra Huamaliana. Es una bendición de Dios sobre todo y gracias a las autoridades. Gracias por poner empeño en esta parte para apoyarnos a sus comuneros que somos. Bueno, estoy contenta porque acá necesitamos ese tipo de ayudas porque los niños sienten frío y mediante el frío se enferman. Y más bien dar gracias, con esos apoyos siempre nos brinden. Los ancianos también percibieron esta importante donación que realizó el gobierno regional de Huánuco, en concordancia con el alcalde Juan Villanueva López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!